Prodo visitó el set en México DF de Big Brother, The Endable Shine, producido por Televisa. No es algo común tener en un estudio, en una casa, 50 cámaras, 50 micrófonos y que todo lo estemos grabando 24 horas. Tenemos gente dedicada a la parte de captar el video de las 50 cámaras, es traerlas desde la casa de Big Brother hasta la cabina de control y grabar al mismo tiempo cuatro señales que se están ingestando y se están transmitiendo al aire por el sistema de Sky. Significa que son aproximadamente 10 mil horas de grabación durante todo el show. En el caso de la cabina, coordinamos lo que es el personal, que son alrededor de 36 personas divididas en cuatro turnos. En el túnel son 16 cámarógrafos, divididas también en cuatro turnos para cubrir las 24 horas del día todo el evento. Prácticamente aquí tenemos el control de todos los micrófonos, de todos los envíos hacia la casa en cuestión de sonorización en bocinas y la intercomunicación entre directores, operadores de audio, cámarógrafos. Y tenemos, por ejemplo, un estudio dedicado exclusivamente para los shows vivos con equipo de iluminación robótica, cámaras en alta definición. Pues hacemos uso de la herramienta de una grúa de cinco metros, hacemos el uso de un steady cam y aparte de cuatro o cinco cámaras al hombro o fijas en tripi para hacer el show en vivo. Pero el reto máximo es que el televidente tenga su señal, que tenga este contenido en su casa las 24 horas sin ninguna alteración. Entonces sí ha sido un gran esfuerzo porque es una producción aparte de lo que ya teníamos, que era transmitir un programa 24 por 7 y luego hacer un resumen, una novela diaria. Entonces es constantemente estar viendo qué armamos para que eso genere contenido y sea atractiva toda la plataforma de propuestas que tenemos.